Esta es la tuya que es malaria primero. Quiero ver el video de la montaña. ¿Dónde está la nieve? Estamos en el bike o en la molina. Mira la montaña. Vamos a bajar todo esto. ¿Dónde está la nieve? Se me cae la cámara. Son las aguas. Se ve espectacular. Se podrá nadar ahí. Deja estar más frío que el culo de pingüey. Vamos a subir ahora. Vamos a subir ahora. Vuelve a la mañana. Vamos a subir ahora. Vamos a subir ahora. Quiero ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pico ¡Se tiene cacho! ¡Mirá si te lo clava! ah este tambien yo estoy re cagado que queres que te amor puedo pasar no gracias mira que donde están justo en el medio de la piscina cortemos camino por aca casi se te va eh podemos? por aqui bien un poco de agua un poco de agua un poco de agua se te cruzo un poco atrás de la rueda creo que hacemos ahí conectamos no? ya está no 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 ¡Oh! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bueno, aquí es súper angela! ¿Quiere ir o qué? ¿Recursos? ¡No! Venga ¡No! ¡Vamos! Tengo los brazos destruidos te digo que esto para comerte la pastilla de freno te lo comes en dos días te digo que la gente está en la ciudad de Borda y la gente está en la zona de Borda de Borda de Borda y la gente está en la zona de Borda y el Trabajo Ahora yo he mirado como tengo que mejorar mi salto, que es lo último que estaba detrás de aquí. Me viste en el alto y entonces es que sentí la bici salir. Tengo que traerla un poco más conmigo. O sea puedo invocarle algunas veces pero en algunas me la pongo seguro. ¿Tienes que traerlas o solo viernes? No, si la viernes tiene que ir comprada para que no pegue tanto. Vale, pero es la hora. ¿Es la hora? Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. ¡Vamos! 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 La siguiente, ¿vale? Vale. Solo tienes que empujar un poquito. Y después corremos a sentarnos. Bueno, como si quieres dar botereta. Si te metes por dentro la corres. ¡Vamos! 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 ¡Ya perdiste el móvil! ¡Menos mal que te pedí la foto! ¡Ja, ja, ja! Pero los tíos suben con él. Sí, acá me pasas re. Que no había que hacer también. Si teníamos con las dos bicis. Pero las nenas, ¿cómo van ahí? No termino nunca de conocer Barcelona. No, no. Se había montado Barcelona. Aprendí la cámara para grabar el bicho y ahora ya sé. ¿Dónde se metió el bicho? ¿Dónde se metió el bicho? ¿El bicho? Falto un... Un bambi. ¡Empezo a correr! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No estás en el barco! ¡No estás en el barco, boludo! ¡Ah! ¿Puedes irme aquí? Ok. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Bu guay! ¡El dos está muy bien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sigan discutiendo, sigan discutiendo! ¡No, no! ¡El dos está súper guay! ¡A mí me encanta! En verdad, tenemos que hacer al ocho nueve, y luego el dos, y luego paramos para hago para comer. Si, nosotros ya empezamos con una brava y una virla! ¡Orror! y tú ahora segundo que vaya primero que no vaya rápido que no vaya rápido que no vaya rápido ¡Yiii! 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 ¡Yii! ¡Ah! 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 cansa joder que si no cansa no oh 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 este nos quiere matar y 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 no a los chistes racistas y 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